Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Entiendo que esta es tu primera vez conmigo en el ASMR, pero mira, no te preocupes porque vamos a dormir muy muy bien, ¿vale? Esto se basa en que te voy a hacer descansar, ¿de acuerdo? Así que tú simplemente relájate, tranquilidad, yo ahora voy a calmarte, ¿vale? Así que no te preocupes, mi nombre es Taffer, Taffer ASMR. Voy a intentar ayudarte, ¿vale? ¿Me permites? Solo quiero hacerte unas caricias en el rostro, solamente si tú quieres. Por supuesto, no te veas de ninguna manera forzado a aceptar y solamente si a ti no te incomoda. A mí personalmente no me incomoda. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Sí? A ver... Así... Así... ¿A qué es relajante? ¿A qué es reconfortante? Así... Así... ¿Sientes esas caricias? ¿Sientes esa relajación? Es que el contacto humano genera un bienestar siempre que sea un contacto, obviamente, correspondido, ¿no? Aquí... Así... Y así... Me parece que hay mucha luz. Entonces, ¿qué te parece si baja un poco la luz, que si estamos más tranquilos, ¿vale? A ver, dame un segundo... A ver... A ver... Ah, sí, creo que así estamos mejor, ¿no crees? Yo creo que sí. Vale... Voy a... Vale, pasarte la mano por el rostro, ¿de acuerdo? Simplemente para calmarte, ¿vale? Así que no tienes que agobiarte por nada. Ahora tenemos este ratito de cuidados personales para nosotros solos, ¿vale? Vamos a... Vamos a... Calmaros... Vamos a dormir... Y por supuesto vamos a estar muy tranquilos, ¿de acuerdo? Así... 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 Se siente muy bien, ¿verdad? Cuando... Se dan caricias en el rostro... Así... Así... Muy bien... Perfecto... Vale, genial... Pues, a ver... Voy a... Si no te importa, ¿eh? ¿Te puedo tocar un poco el cabello? Sí... Solo si no te importa, claro... Si no quiero incomodarte, ya lo sabes... ¿Puedo? Vale... Genial... Voy a... Simplemente vaya a peinarte un poco... Porque tienes ahí algún que otro enredo, pero te lo quito fácilmente para que... Tu cabello se sienta más libre, ¿vale? Y esté más suave... Vale... A ver... Así... 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 Muy bien... Así... Muy bien... Muy bien... Muy bien... A ver... Por el otro lado... Un momento... Así... Genial... Así... Así... Ahí... Ahí... Perfecto... Así... Y... Así... Muy bien... Muy bien... Genial... Genial... Mira... Ahí tienes una cosita aquí en... Aquí en esta parte de la... Te la puedo... Otra poquita, ¿no? Vale... Vale... A ver... Esto... Ahí... Fuera... 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 Espérate... Y aquí tienes un poco... Tienes una pestaña... Te la... Te la quito... A ver... Dame un segundo... Ay... Cuesta un poco quitarla... A ver... Espérate... Espérate... Que la... Que la consigo, ¿eh? Uy... Se me está resistiendo... A ver... Dame un segundo... Que te la quito de verdad, ¿eh? Así... 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 Sopla... 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 Pide un deseo... Perfecto... Perfecto... Espero que el deseo... Me incluya a mí, ¿eh? Que yo sea feliz... Ojalá... Pero bueno... Vamos con otra cosa... Ya te sientes... Te sientes, ¿no? Más relajada y tal, ¿no? Perfecto... Ahora... Enfócate... Vale... Enfócate... En mí... Vale... Enfócate... En mí... No... No... No distracciones... Mis manos... Aquí... Chasqueando los dedos... No las mires... Vale... Tú te fijas... En mí... En mi rostro... Vale... Solamente en mi rostro... ¿De acuerdo? Vale... Vale... Buena... Buena concentración... Buena concentración... Enfócate en mí... Enfócate en mí... Vale... Ahora... Fíjate... En mi nariz... Enfócate... Aquí... Aquí... Venga... 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 Venga aquí... Venga... 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 Enfócate... Enfócate en ella... Vale... A ver... Tú enfócate aquí... Vale... Yo voy a distraerte... Tú... No dejes de mirar ahí... Vale... Esto es una prueba... Sí, sí, sí... Esto es una prueba... Porque... Si lo consigues... Vas a ver... Como tu... Cerebro... Al estar concentrándose en eso... Lo que hace es... Que se cansa más... Se cansa más... Sí, sí, sí... Así... Así... Muy bien... 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 Vale... Vale... Muy bien... Sigue... Sigue mirando aquí... Muy bien... Muy bien... Ahora mira aquí... A este de aquí... Vale... Mira ese de ahí... Mira ese de ahí... Tú mira ahí... Vale... Pase lo que pase... Tú miras... Aquí... De acuerdo... Simplemente... Enfócate ahí... Vale... Vale... Pase lo que pase... Es que puede costar a veces un poco mirarlo... Pero créeme... Aunque no te lo creas... Aunque no lo parezca... Esto ayuda a la relajación... ¿Por qué? Porque te estás concentrando... Estás haciendo a tu cerebro hacer... Un pequeño esfuerzo... A cambio de toda la recompensa... Que va a tener... Vale... Vale... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Genial... Vale... Ahora... Eh... Déjame... Déjame que simplemente... Te limpie... Un poco... El... El rostro... Vale... No lo tienes sucio... Tranquilidad... No es que tu rostro... Tengas la cara sucia... No es... Eh... Que... Estés sudando... No es nada de eso... Vale... Pero sí que es cierto... Que da como... Como decirlo... Como cierta... Eh... Satisfacción... No... Cuando... Alguien... Pasa... Un tejido... Agradable... Por... Tu rostro... Vale... Entonces... Yo... Mmm... Simplemente... Claro... Aprovechando esto... Eh... Le he puesto... Aquí... Eh... Estoy poniendo aquí un... Aquí al pañuelo... Un... Un líquido... Que es... Muy fresco... Muy fresco... Muy fresco... Te va a dar mucho fresco... Por lo tanto... Vale... En todo el rostro... Vas a ver... Vas a ver... Vas a ver lo... Vas a ver lo bien que te sienta... Eh... Aquí... Perfecto... Ya está... Ya está listo... Aquí está... Voy... Voy a ello... A ver... A ver... A ver... Por aquí... Vale... Genial... Tienes... A ver... Te voy a... Me voy a dar un poquito... La parte de la boca... Así... Así... La parte de la nariz... Perfecto... Y ahora... La parte de la barbilla... Perfecto... Y la frente... Un poquito... Vale... Me queda por aquí... Así... Así... Vale... 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 Y... Ya que estamos... Venimos... Hacemos un segundo... Repaso... Está fresquito... Que sí está... Y es súper... Súper... Agradable... Notas como que tu cara... No sé... Se rejuvenece... No... Por decirlo de alguna forma... Así... 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 Bien... 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 Bien ¿Vale? Ahora está perfecta. Por cierto, el otro día me pusieron gafas, ¿te lo puedes creer? Sí, sí, me pusieron gafas. Es verdad que yo llevo sin ver un tiempo, pero mira, ¿qué te parece ver el mundo a través de mis gafas? Mira, estas son, bueno, son estas, ¿vale? Son estas. Tendría que lavarlas, ¿verdad? ¿O es solo impresión mía? Tendría que lavarlas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, tendría que hacerlo. Pero es que quizás son impresión mía, ¿sabes? No sé. ¿Tú qué piensas? Una cosa importante, una cosa importante para todo este proceso, ¿vale? Es, a ver cómo te digo, que yo también a veces, a la vez que hacemos esto de la relajación, es cierto que puede ser muy cómodo, ¿no? Esto de, bueno, te toco la cara, te limpio un poco, pero hay dos cosas, hay dos cosas que hay que hacer, ¿eh? Hay dos cosas que bajo mi juicio hay que hacer. Una es, muchas veces estamos tranquilos, digamos, relajante y tal, pero tenemos algo dando vueltas. Y otra cosa es también el cuerpo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo, mientras, esta es tu primera vez conmigo, así que, yo pongo todo, no te preocupes. Yo encantadísimo de hacerlo. Mientras yo te hago un pequeño masaje en los hombros y tal, tú ve contándome, ¿vale? Tú ve contándome, no tiene por qué ser en voz muy alta, pero aunque sea susurrando, aunque sea un poco, ¿entiendes? Abriendo un poco la boca y diciendo, tú ve contándome, ¿vale? Todas aquellas cosas que te rondan la cabeza, aunque ahora mismo estés genial y digas, bueno, pero es que son tonterías, bueno, tú hazlo, ¿vale? Tú aunque sean solo tonterías, tú hazlo. No sé, quizás estás genial, ¿no? Y dices, bueno, pues así, lo peor que me ha pasado es que he ido a desayunar y no había pan. Y entonces, pues, me da mucha rabia porque a mí puede ser algo así. Que bueno, aunque parezca una tontería, es algo que nos puede ir afectando al humor. Puede ser algo más importante, ¿no? No, pues, resulta que estoy pendiente de la nota del examen que me tiene preocupado, o no sé. Sí, pues hace poco me dejó mi pareja y estoy, ¿vale? Tuve soltando, yo te digo, no tenía por qué ser en voz alta en eso, pero aunque sea un hilito de voz contando, qué cosita es la que te preocupa, yo voy a estar mientras un par de minutitos dándote un masaje, porque mira, yo presiono por aquí por los hombros, un poquito por aquí por los brazos, la parte pictora, la parte de la espalda, y tú vas soltando, tienes eso, es como que yo presiono y tu voz va soltando, yo presiono y tú vas soltando, yo presiono, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, pues, vamos allá, ¿vale? Yo simplemente te voy a escuchar, ¿vale? Tú habla, tú habla sobre esa cosa que te preocupa, esa cosa que te rota la cabeza, que no te deja pensar con tranquilidad, ¿vale? Así, así, así. Vale, vale, te oigo. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, sí, sí, sí. Genial, entiendo, entiendo. Sí, continúa, continúa, continúa un poquito. Cuéntame. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Tú suelta, suelta todo lo que tengas. Ya. Vale, vale. Ya. Ya. Claro. Claro, claro, claro. Claro. Tú suelta, suelta todo, suelta todo. Suelta todo, claro. 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 Sí, claro. Vale. Vale. Sí, sí, sí. Te oigo, te oigo. Cuéntame. Vale. Sí. Sí, sí, sí. Cuéntame. 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 Vale Sí Vale, pues, mira Genial, genial, o sea Todo Todo esto que me has contado Que sé que hay más, sé que hay más para contar Pero podemos volver otro día Y seguir hablando, no tenemos por qué Dejar esto aquí, no No sé, digo yo, eh Pero todo eso que me has contado, oye A alguna gente le parecerá Más importante, a otra gente menos importante Porque al final Cada uno tiene su tipo de problema Estas cosas son muy relativas Ya sabes, hay gente Que ha tenido siempre un problema más grave Y gente que ha tenido siempre un problema más leve Pero bueno Date cuenta de que esto al final Eh Es un poco Para desahogarnos, ¿vale? Así que, así que nada Yo decirte que Muchas gracias por pasarte por aquí Espero que te haya gustado esta primera vez conmigo Eh En el ASMR, claro No pensaré que era otra cosa Bueno Confío Confío en ti Y nada Me alegro de que Hayas llegado hasta aquí Y te lo hayas pasado bien Espero que estés con mucha más relajación ¿De acuerdo? Genial, pues Nada Pues Muchísimas gracias, ¿vale? Ahora descansar Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!